En directo desde Murcia, centésimo, octagésimo, séptimo, sí, sí, centésimo, octagésimo, no, octavo, 188 días seguidos, esto ya es para perder la cuenta, de protestas contra el muro del AVE, que está partiendo la ciudad en dos, contra ese armatoste que está ahí en medio, que es una pasarela, la pasarela de los peligros, la pasarela de la muerte, en contra también del paso del tren, el corredor del Mediterráneo, porque entre otras cosas transporta mercancías peligrosas y basta ya de transportar mercancías peligrosas por el centro de la ciudad, y la gente lleva en Murcia más de seis meses, más de seis meses, y aquí tenemos hoy además reunidos a la familia, a los Baeza, les podemos llamar, porque aquí la cabeza visible, Charo, Baeza, que vienen, las mayores partes son de El Llano de Brujas y de Santiago el Mayor, Cruz Caballo, que vienen, no todos a Comedi atención, que vienen, las mayores tinitas son la autorotearea période desatingorio del Dedurally in School of the York City. Tenemos a Ana Y Juan Me ha separado Ponte con Juanico Juanico, venga Con Juanico Corre con Juanico Lo primero Vosotros que sabéis de aquí De esta revuelta de la huerta Todos los días, besos los días Venga, vamos Venga, un beso Juan Venga Bueno, vamos a ver Charo ¿Qué se siente al estar aquí con toda tu familia Luchando Silio, que esta no me quiere ver Madre mía Aquí, esto Esto no sabemos qué es Si es el pimiento o qué es lo que ¿Qué es lo que tomamos? El amor surge en las vías En las vías El amor surge todos los días en las vías La magia, la magia de las vías La magia de las vías ¿Qué se siente Charo teniendo aquí a tu nieta Lucía, a tu hija? Mira, mi hija nació en Santiago el Mayor Y vienen a apoyar al barrio Vienen a apoyar al barrio Y a su abuela que está aquí todas las noches Entonces dice, abuela que hoy nos vamos a verte A las vías y apoyarte Y apoyar a todos los vecinos Ya que de aquí del barrio Vienen muy pocos Vienen muy pocos del barrio Y yo le aconsejaría que viniera Que necesitamos más apoyo Porque el barrio parece que está durmiendo todavía Y mira que llevamos más de seis meses O más, yo creo que ya ¿Desde dónde vienen? Desde Llano de Brujas Viven allí Pero hoy han venido a compartir este día con nosotros Que no queremos muro Que no, que no, 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 que no queremos muro Lucía, ¿tú qué le dirías a toda la gente joven de aquí? ¿Vale? Para que venga, para que venga ¿Qué le dirías? Que apoye Sí, pero ¿por qué tienen que venir? A ver, ¿qué se pueden encontrar aquí? Por la pasarela de Parente Pucu No, no, pero quiero decir, quiero decir Ella hoy, ella hoy está aquí con su familia, ¿no? Esto es algo que sea, aparte de que haga un poquito de frío Pero esto es algo terrible O realmente se puede venir aquí, se puede pasar bien Se puede hacer directos Se puede hacer momentos Se puede hacer de todo ¿Sí? Pero dile a la gente que venga Dile lo que me dice a mí Abuela, esto no hay derecho a que nos pongan esto Lo que has escrito tú en los dibujos ¿Qué te va a pasar? Que no vas a poder pasar a ver a tu abuela No vas a poder pasar a ver a su abuela Es que Lucía ha hecho un cómic Que lo ha entregado en... Es que no va a poder venir a ver a su abuela Para un concurso En el centro escolar para... ¿Eh? No, no, a ver, es que a ver Es que eso es que pasa, Charo Que nos tenemos que quitar un poquito de vergüenza Para luchar, que hasta tanto es sinvergüenza Pero claro, tú ya tienes... Muy carismática Muy carismática Entonces ya... Enseguida Y ella cuando no es aquí también Ella también Pero claro, tú ya... El primer día no me haces caso Pues no Hasta que... Que salga, que salga aquí El primer día no me haces caso, eh Claro que no Pero es que el segundo tampoco No, ni el tercero, ni el cuarto Es que pasa... Ahí sí Pero tardó tiempo en hacerme caso Entonces, claro, Lucía también, ojo Pero esto viene aquí unos cuantos días Y ya enseguida agarra el micro Y no hace un Facebook Live perfectamente Vecinos que nos hemos visto Y buenos días, buenos días Ahora somos amigos de verdad Porque esta lucha nos une Entonces Eso de decirte hola todos los días aquí Y abrazos Eso nos vale mucho Los paseos Los que trabajamos aquí y allí ¿Qué hacemos? Tirarnos media hora dando vueltas con el coche Pues no puede ser Que no Que no queremos muro ¿Y es complicadísimo conciliar esta protesta con la vida familiar? Vamos a ver, no es complicado No, lo único que pasa es que Nosotros por el trabajo nuestro Trabajamos aquí y trabajamos justo ahí detrás Y yo para ir detrás Tengo que dar toda la vuelta entera Para ir a trabajar No lo veo justo No lo veo justo Y ahora sí Y ahora sí Cuando puedas Te escapa Y para acá ¿Qué hacemos? Es que hay que venir Hay que luchar Aquí falta más gente todavía Hay que luchar por todo esto Hay que luchar Es por el bien de todo Es por el bien de todo Cecilio, muchas personas que pasaron El día que la pusieron Y dice ¿Y esto para qué? Espera un momento Lucía Haz una cosa Ayúdame con la grabación Venga Así me pongo yo para allá Aquí tiene esto Para girar Vamos a ver Vamos a ver Mira Aquí puedes hacer así 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 Y así Y poner el pie Y sujetar ¿Vale? Venga Vamos a ver Espérate Venga Guapo Venga Vamos a ver ¿Qué quieres que te diga? Hostia Que va Que la gente venía El día que la pusieron A ver si me caigo Por la bardosa El día que la pusieron Muchas personas Que viven aquí Y están viendo Lo que estamos haciendo Y decía Que esto para qué era Que qué pasaba aquí Que eso para qué era Y viven aquí Toda la vida Entonces necesitamos Que venga Más gente A apoyarnos ¿Y qué le dirías A la gente del barrio? Pues a la gente del barrio Porque ya lo están viendo ¿Qué le dirías Para que venga? Pues animad A ver si tuviéramos Un poco de más apoyo Y pudiéramos Que esto no siguiera Para adelante Esto que no pudiera Seguir para adelante Yo te digo una cosa Puede ser que haya Persones Que de venir ahora Le dé vergüenza Porque diga ¿Cómo voy a ir ahora A verle la cara A estos vecinos Que yo he criticado O que yo Me ha dado igual Durante estos días Y que tenga un poco De vergüenza ¿No? Tú Le vas a echar en cara Alguien de aquí Le va a echar en cara Nadie Nadie Que vengan ya Pero que mientras Más tarde es peor Que es bien para todo el barrio Que no es para No para el barrio Y que se le va a decir algo Nada más que necesitamos apoyo Y que vengan los de Murcia Que esto es parte de Murcia Al contrario Se va a dar un abrazo Claro, claro Y decirle bienvenido Y a A que nos apoye Porque esto no puede ser Cecilio De verdad te lo digo Hay que demostrar Que Santiago el Mayor Es parte de Murcia No es No somos extranjeros Ni somos Gente mala Como dicen que somos Porque nos dicen Somos gente pacífica La vista lo tiene Yo que he pasado Muchísimos años En Barcelona ¿Sí? Y aquí yo soy Del otro barrio ¿Vale? Aquí os trata Como trata En el resto de España A los catalanes Parecéis que soy De lo peor Somos de lo peor ¿Sabes? Parecéis que soy Para ellos sí Gente Antisistema Gente que está en contra De todo Que ¿Sabes? Que nada más que soy Anti PP La imagen que se da En los otros barrios Es como si fuesen Los catalanes de Murcia Y como si ¿Sabes? Pero en ese sentido De cómo la prensa Trata a los catalanes Porque en Cataluña Pues como Murcia Hay gente de todas clases O a ver si es que Las personas buenas Están nada más que en un sitio Y las malas Están nada más que en el otro Gente buena Que hace cosas buenas Gente buena Que hace cosas malas Gente buena Que a veces Comete estupideces Gente mala Gente mala Que a veces hace cosas buenas Hay de todo Hay de todo Pero aquí en Murcia Aquí en Murcia Lo que cuando a mí Yo a veces vengo para acá Me dicen Cecilio Ten cuidado Ten cuidado Eso me dicen a mí Desde Sevilla Y de muchos sitios Que yo comparto La prensa La prensa Los políticos Quieren hacernos creer Que todas las personas Que estamos aquí Somos malas Y tú ves una fotografía Con tanta policía Y qué parece Parece que aquí Que somos terroristas Eso no Claro Porque tenemos pensado Que una persona Si está con policía Es porque algo malo ha hecho Exacto Hemos pensado eso Y si no cuando estuvieron Con las metralletas ¿Eh? Si no cuando estuvieron Con las metralletas ¿Te acuerdas de esa imagen? Esa imagen a los críos No se le olvidará nunca Y los críos Que no querían ni pasar Ni querían pasar Porque estaban asustados De ver Las metralletas Mamá que yo no Cuando salían del instituto Eso fue un caos Eso fue un caos Los vídeos Los hay por ahí Los críos en el suelo Esto Esto es indigno De las críos Lo que están pasando Ellos sabrán Ellos sabrán Qué es lo que se pensarán De nosotros Para que vengan Con metralletas Lucía Si hay comentarios De la gente Que quieras compartir Me lo dices Y los escuchamos Que ahora Los comentarios Yo no los leo Pero ahí está David y Lucía Que están haciendo de cámara Y leyendo Vuestros comentarios Y viendo Vuestros corazoncicos Si hay alguna pregunta Un comentario Que queréis destacar Ahora Lo comentamos ¿Vale? Pues Hay que animar A la gente De estos barrios Del barrio Del progreso Del barrio De Si es que Todos los garros Los anjezares Antes venía más gente De por ahí De los pueblos Que ahora Porque venían hasta Del parmás Hasta de abanillas Si de alcantarillas Han venido Pero mira Esto le influye Mucho a barrio más Y barrio más Viene muy poca gente Han venido Personas Pero ahora No se ve casi a nadie Solo los cuatro Que estamos aquí Y desde el año Venían muchas más gente Que viene ahora Claro Porque tienen miedo Porque dicen que Somos Yo te digo una cosa Yo Cada día que pasa Cada día que pasa Y que Ciertos políticos Hacen unas declaraciones Y con las imágenes De la metralleta Que era para La imagen De la policía Con los Subfusiles Para hablar más preciso Era para Atemorizar A la gente De los otros barrios Porque luego a mí Cuando me dicen Que vengo para acá Me dicen Cecilio cuidado Y además Que vas con tu hermano Digo Lo que tengo que tener Es que mi hermano No coma mucho bocadillo Es lo único Que tengo que tener Es que tengo que tener Es que la gente Se molesta Y estará comiendo ¿Cómo somos la gente De aquí? Solidaria Muy solidaria Bocadillos Para tu hermano Para que se presente Le dan Con penote Biscotos Eso es lo malo Que hace la gente Eso es lo malo La convivencia Que tenemos aquí Irnos cenados a casa Que hasta nos lo llevan Que no pasamos frío Si aquí se echa buen rato ¿Aquí? Claro Aquí mira Y más cuando vienen También los músicos Y todo se echa Muy buen rato Aquí para tu Una de las cosas Una de las cosas Que nos vamos Nos vamos siendo mejor personas Porque le cogemos cariño Al ser humano Estamos en casa Y vemos noticias Y comentarios Y agarramos asco Al ser humano Nos volvemos misántropos Y aquí en cambio Nos volvemos más solidarios Más filántropos Le cogemos admiración Y cariño A nuestros vecinos Entonces Venir a las vías Te vuelve mejor persona Sí Peor es difícil Que uno se vaya peor Entonces Efectos secundarios No hay Hay que venir Claro Ya te he dicho yo Que personas De saludarlas Buenos días Ahora nos damos abrazos Hombre que has venido Esta noche Que creí que no ibas a venir Hombre hace frío Pues aquí estamos Ahora Yo estoy seguro Que es más difícil Sentirse solo Sentirse sola En la calle Que en la que O sea En la calle Que en la casa Es más fácil Estar en la calle Y sentirse acompañado Que no Estando uno En su casa Yo muchas veces Tengo poca gana De venirme Y se viene Juan Y después de que está Aquí Pillo y me vengo Después Claro Porque que estás sentado Y parece que te pinchan Y parece que No estoy a gusto De quedarme Y me vengo Claro que me vengo Hasta la noche Y esto Da vida Da vida Claro que da Hombre La unión que ha habido aquí De toda la gente Lo que pasa es que Se están enfriando Esto tendría que Degradar en la Declaración de la renta Y tanto Estamos gastando Menos dinero En la sanidad pública Más médicos Y mientras que estamos aquí No estamos gastando Luz ni nada en la casa Ni luz tampoco Tenemos calor humano Ay por Dios Y cuánto se sonríe aquí Porque decimos De protestar Pero esto no es gente Aquí Cabreada Aquí La indignación Con cánticos Con bailes Con sonrisas Con la noche Que pusieron Esto de madrugada Y al otro día Se nos cayó El alma al suelo Cecilio Se te cae El alma al suelo Y todo el mundo Con las lágrimas En los ojos De ver Tanto tiempo Que estamos aquí Y la gente Lo sorda Que están Estos políticos Están sordos No le hacen caso Al pueblo Y el pueblo Es lo que está Pasar y punto Van a lo suyo Y punto Pero si fueran ellos Los que estuvieran aquí Sería otra cosa Claro Ellos se quedan En el mejor sitio Hablo del Serrano ¿Para allí? ¿Para allá? Para allá Todo es bueno Hacerlo a obra Todo lo que tiene Eso creo que La frase De Góngora Que decía Que entre el honor Y el dinero Lo segundo Es lo primero Eso es lo que les pasa a ellos Claro El dinerito ¿Dónde están los dineritos Que había pasado Terrens? El 2006 Que se gastaron Más de 200 millones Ahora en los juguetes De intierro a la sardina Estas que me van a sacar ellos Había una manifestación Para las pensiones Y por ahí De fiesta En una procesión De Y ahora todos los días En Murcia Están vestidos De estos de sardineros Todos borrachos Por ahí tirados Y es así Para eso no falta Para eso no falta dinero Para todas esas cosas No falta Farta para hacer Lo que tiene que hacer Bien y todo Lo que tiene que hacer Mira Como dice Hoy en el Facebook He leído yo En el WhatsApp No sé Que tanta policía aquí ¿Para qué? Se están aprovechando En robando casas Claro Porque como saben Que están todos aquí Y aquí estamos Pacíficamente Y mucha Y mucha gente Robando en la casa Porque la policía Está aquí No está donde Tienen que estar Así que Y Juan ¿Qué? Esta gente Vecina tuya De toda la vida Esto es toda la vida Si están todos los días Aquí en mi casa ¿Cómo no van a ser vecinas? Se cito El viernes pasado Ahí hizo 50 años Que estamos casados Y vivimos ahí Pero que estás casado Pero dónde está Pepe Con Pepe Ahí lo tienes Detrás Es que parece Es que aquí tenemos Jalio montado Pepe No, no, no Juan Es de Ana Hagamos el cambio Pepe De Charo Venga pregunta Dime No, no 50 años casados Dice Sí, claro 50 años Que nos fuimos el viernes A correr por Murcia El alcalde El alcalde Os va a regalar Un muro Y una pasarela Es el aniversario De las bodas de Oru Es que lo han hecho Esto ya lo trajeron los reyes La otra noche La gente pide besos Pepe Pepe Charo Venga Un beso Un beso de la huerta Un beso de la huerta Venga Vamos Enroscado Claro Venga Que me ve todo el mundo Claro que sí Venga Venga ahí Hay que ver No puede ser 50 años Claro 50 años Que vivimos enfrente Uno de otro En 50 años Todos los días Lo que no haga la tele No lo hace nadie No, no Es que esto es Es la magia de las vías Lo que tú no hagas Es la magia de las vías Pepe Esto es la magia de las vías Pepe Esto es una vergüenza Y esto que está haciendo aquí Una vergüenza Esto es una vergüenza Ya es fuera de bromas No, no, no Esto es una vergüenza Para toda la vida ya Y a ellos Que son los principales No les dan ni chispas No tienen vergüenza Todo por el egoísmo Del dinero ¿Por qué no lo has pensado? Porque esto es un crimen De lo más grande Que se puede hacer Esto es peor Que la guerra esa de Bosnia A ver Peor todavía Cortar aquí Una cantidad de pueblos grandes Que tienen que estar Para Murcia Todos los días Y a los colegios Yo trabajo Y echarlos por otros sitios Que van a armar el tapón En la carretera Que vayan Eso es una vergüenza ¿Y por dónde pasa la ambulancia? ¿Por dónde pasa los bomberos? Cuando haya una desgracia Pues voy a ver tú La gente Por ejemplo Había aquí Gente que me decía Gente mayor que me decía Y cuando yo voy al médico Que tengo que ir en taxi Ahora tendré que pagarle 20 o 30 euros Para que dé un rodeo Para ir a un taxi Que me llevaba antes Por 5 o 6 euros Aquí recto Esto tiene 40.000 complicaciones Cecilio Que no se quieren daros cuenta Por la hidronía Como te he dicho Del dinero De recoger los beneficios Que le dan las empresas Ese es su objetivo No mirar el daño Que están haciendo Y eso como un crimen Se puede dar la categoría De eso No tienen ni chispa De vergüenza Ninguno de los que son Así te lo digo Bueno Pepe Pues aquí hay que estar luchando No, no Y si sigues hablando Es para encarnizarte más Mientras que ellos Están tranquilos en su casa ¿Verdad? Sí Eso es En mi tierra Abuso de poder Así es Y lo que hay que tener Es un par de cojones Y venir aquí a dar la cara Y ver cómo está su pueblo En su tierra No me se merecen la pena Ser murcianos Ninguno de ellos Está claro Así es como lo pienso yo No se defiende Murcia Yendo a la condomina Se defiende Murcia Viniendo aquí Y estando en su casa Estando en la condomina Y luego aquí Estando en su casa Pegado ahora al brasero Tampoco Tienen que estar aquí Dando la cara Como buen murciano Y cualquier día Es bueno para venir No se le va a echar en cara Nunca nada Se le va a decir Bienvenido Se va a decir Te hemos echado de menos Pero no han venido nunca Y tienen que venir Nunca Pero tienen que venir Todos Deben venir Es su obligación Deben de venir No importa Nunca es tarde Si empiezas ahora Sí, sí No Dice una cantante Es que ya en este tramo Que estamos Lo que tienen ya es Más miedo que otra cosa Exactamente Más miedo que otra cosa Porque saben que los van a buchear Si no todos Uno que otro Se les va a escapar la lengua Porque no han tenido cojones De hacerlo desde el primer momento Que es cuando tienen que hacer Yo por eso digo Yo por eso digo Que al final Lo que tenemos que hacer Ahí Es comprensivo Y comprender Que no todo el mundo No todo el mundo Se puede incorporar Al carro En el mismo momento ¿Sabes? El tren Tiene diferentes paradas Por el recorrido Y en este tren De este viaje Que tenemos aquí De 188 paradas Y las que nos quedan Se pueden subir Quien quiera En la siguiente Que venga Que venga Como su objetivo Es que ellos Han buscado Que quieren tener Como es la política Como tal Te entra la obligación De muchas cosas Que tienes que hacer Y esta es una de ellas ¿Está claro? Y si no se hace Era porque eres un desvergonzado Y no quieres a tu pueblo Y a veces también Por miedo Por muchas cosas Pero hombre Si tú apoyas Desde el primer día Y como tú dices No todos los días Una vez a la semana Pero has visto Que han venido Y que dan la cara No que no han sido capaces De venir nunca Nunca En todos los años Que tienen Y sin embargo Ellos han estado En manifestaciones En otras circunstancias Que han estado diciendo Que sí Apoyando esto ¿A quiénes te refieres? Y ahora me refiero Por ejemplo A la alcalde Y cuando venía por aquí Buscando las elecciones Para que lo votaran Y venía al mercado Repartiendo encendedores Y todo eso Venía buscando Para que lo votaran Ahora va a buscarlo Y no lo encuentra ¿El alcalde La manifestación de 2015 Iba a ver con la pancarta Así Cámara estaba al lado Soterramiento ya Qué bonito es practicar El vocabulario Donde hay gente Que son de tu mismo partido Y que no tienes Quien te contradiga Como ha hecho Rajoy hoy Dentro de un salón Donde todos son afiliados Eso es muy bonito Hay que dar la cara Donde haya gente Pero Pepe Aquí hay muchos votantes Del Partido Popular Que precisamente dicen Como yo te he votado Tienes que escucharme Aquí hay mucha gente Que votó al Partido Popular Pero no lo Pero no le quiere escuchar No lo escuchan Para mí Para mí La política Es el oficio más asqueroso Que existe encima de la tierra Y el que lo coge No te digo nada ¿Está claro? Porque hay que ser Consciente De lo que estás diciendo Y de lo que estás haciendo Que macho Tiene un oficio Entonces Pepe A los vecinos que vengan A eso Se les acoge perfectamente No hay ningún problema A todo el mundo A todo el mundo Claro Y los políticos Tendrían que venir Debían de venir Y dar la cara Claro que sí Así es como lo pienso yo Claro No tirar la piedra Y después esconder el brazo Así que ellos Que hagan lo que quieran En su conciencia Van lo que van a hacer En su conciencia Es posible que algún día Algunos Si es que tienen Un poco de conciencia Se les caiga la cara De vergüenza De ver lo que están consintiendo Es que cada vez Que miras para allá Se te cae el alma Se te cae el alma Yo cuando miro para allá Me la dejo Automáticamente me la dejo Porque me da aprehensión No nos hacemos a eso Es que no nos vamos a acostumbrar En la vida Porque yo al fin y al cabo Ahora mismo Lo corro todo Y puedo decir Si tengo que entrar para allá Si no entro por aquí Entro pero Pero ahí pensáis Mucha gente mayor que hay Que esto es la vida de ellos Y el instituto La gente que viene Y todas esas cosas así Esto es una desvergüenza total Es mi opinión Muy bien Pepe Está claro Y además te voy a decir una cosa Si sigues hablando Te enciendes Y ya lo que estás haciendo Es luego a luego Insustar Pero es que Lo que uno no puede hacer Es protestar susurrando Hay que decir la verdad Y que es lógico Es lógico Que uno se indigna Se está pidiendo Una cosa justa Y está diciendo Que no te escuchan Que clase de ciudadanos somos Para pagar impuestos Y todo eso sí Y si no pagas Cuando llega el plazo Hasta luego Te ponen recargo Y esto no tienen cojones A venir aquí a dar la cara Hombre por Dios Eso es vergonzoso Eso es para mí vergonzoso Pero claro Pero eso es porque tú Tienes vergüenza Si fuera un sinvergüenza No te pasaría eso Lo digo como lo pienso Lo digo como lo pienso Y creo que no ofenda a nadie Pero que digo Que su obligación Desde el primer día Y si no todos los días Por lo menos una vez a la semana Tienen que haber estado aquí Con los del pueblo Apoyarlos y ayudarlos Pero no, esa es su idea Y su interés Pienso que su interés Es recoger las perras Fíjate que Primero Hace un día o así Decía el gobierno Que esto iba a estar abierto Hasta el 2019 El paso a nivel Luego dicen Que a DIF Dice que esto Lo van a cerrar En nada de tiempo Es decir Diga lo que diga Es mentira No se sabe Aquí cualquier día Te despiertas Y tienes el muro Atravesado Pero si aquí Ha habido tiempo Para todo ¿Qué prisa tienen ahora Con un negocio Que no es rentable Con un ave de Alicante Murcia Murcia Alicante Que eso no es rentable ¿Qué negocio llevan con ese? Para mí Que el negocio que llevan Es los intereses Los intereses Que perran De las perras De las empresas Que le están dando Porque no es rentable Un negocio De un ave De Murcia Alicante Pues si dijera Que llega aquí Y sigue para Madrid Diría bueno Pero Alicante Murcia Murcia Madrid Un ave No es rentable Con lo que vale un ave Para ir a Madrid Tener que pasar por Alicante Y mira que ya hace tiempo Rajoy comentaba De que iba el ave Pasar por Cieza Y resto Lo ha cumplido Lo ha cumplido Y no pasa por las Baleares Porque está en Mediterráneo Claro Que si no Se iba por las Baleares Pues no ha cumplido No ha cumplido lo que dijo Y lo que prometió Es muy bonito Pregonar de esa manera Hay que tener La cara muy dura Para estar pregonando Una cosa Que sabes que estás pensando Lo contrario ¿Sabes? Hay que tener mucho estómago Eso es política Eso es la política Pues nada Aquí tenemos Ana dice que le ha parecido bien ¿No? ¿Cómo habla? Lo digo como lo siento Creo que no ha ofendido a nadie Pero la dignidad Mucho más correcto De lo que uno Incluso debería ser Viendo lo que se ve Y sufriendo Lo que se sufre Y padeciendo Lo que se padece Como somos lo que no somos Pues van a hacer con nosotros Lo que les dé la gana En su conciencia va ¿Qué voy a vender? Yo mi casa Después de 50 años Vivía ahí La voy a vender Por dos duros Porque cuatro No me van a dar Y le voy a comprar uno A ellos que valen 20 Que tienen muchos pisos vacíos ¿Y los quieren vender? ¿Y los quieren vender? Entonces yo me quiero ir de aquí Porque esto va a ser La caraba Con todas las cosas Que se oyen Y esto no se puede convertir En un gueto Necesitamos la dignidad Que hemos tenido De aquí atrás Muchos años Un barrio humilde Pero digno Un barrio humilde Pero digno Hacer esto bien hecho Tiempo han tenido Y tienen todavía Si quisieran Pero han tenido de sobra Para hacerlo bien hecho Y no con tanta prisa Como llevan No sé a dónde les va a llegar Esa prisa Los intereses Muchos intereses Bueno pues nada Pero tiempo han tenido de sobra Para hacerlo bien ¿Qué ocultará el gato Cuando remueve la tierra? Oye, a ver Lo que cagan La mierda La mierda Tengo una mierda que otra ¿Cuánto tendrán? Tan fácil como era Haber parado en Beniel Y habían empresas de autobuses Que iban a ir a coger Y a llevar a la gente Y haber parado el tren Y haber empezado A acabar de allí para acá Como tienen que hacer Hacerlo bien hecho Pero esto lleva otros objetivos Más grandes Para ellos Bueno Pepe Que hagan lo que quieran Cecilio Pues mira Aquí con tu nieta A la cámara A la cámara Claro Vamos a ver lo que le han dicho Eso han hecho el viaje ¿A que sí? Claro que sí Para estar con su abuelo Con su abuela Y sentirse bien orgullosa De su familia Están fuera de aquí Pero están apoyando Todas las noches Sí, sí Pues Perisco Están ahí Con su todo el tiempo Comentarios y sus cosas Así es Compartiendo todo Con su familia Bien maja Vamos a preguntarle Qué es lo que han dicho A ver Comentarios Qué han dicho Del abuelo Y de la abuela ¿Ha habido comentarios De cómo hablaban? Sí, sí ¿Sí? Sí, muy bien Han puesto Gracias Pepe ¿Eh? Han puesto Gracias Pepe Gracias Pepe Pepe nos representa Dicen Pepe nos representa Gracias Pepe Bueno Desde luego Yo creo que ha hablado Bastante bien Lo ha dejado todo Bien claro Dice Valente periodista ¿No? Aquí soy uno más Del pueblo Francis Saludos Marcos Bueno pues aquí Hoy que tenemos A la familia Baeza ¿No? Porque Muchas gracias ¿Eh? Y a sus vecinos ¿A quién de tu trabajo Que ya te hemos entretenido? No, no, no Yo Yo aquí Pongo Una ventanita Una ventanita Al pueblo Pero tenemos que ser La gente Que contamos La realidad A la gente Y esto es así Y aquí Me pedí el micrófono Tenéis el micrófono Me pedí la cámara La cámara Esto es así Esto es así ¿Eh? Y a seguir luchando Contra el muro Gracias Venga Charo Hasta luego Gente Pasárselo por ahí Ahí Bueno Pues aquí seguimos Gracias Pepe A ti siempre Mañana 189 Sí Hemos cambiado El calendario ¿Eh? Sí Ahora el calendario Es por los números A las vías El calendario A las vías Tenemos Tenemos el calendario A las vías Bueno José Luis De momento no Pero vamos a estar aquí Todavía un rato Retransmitiendo A ver lo que Lo que sucede A ver lo que sucede Venga Pues ahora cuando eso Nos da un toque Venga Venga Si eso Tiene el teléfono José Luis Sí 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 De acuerdo Venga Antonia Si ningún compromiso Te llevamos Nada Fijaos aquí Los vecinos solidarios Que se ofrece A llevarme Como siempre A casa A mi hermanico Y a mí No no pues No hay problema No no Vamos a estar aquí Mientras tanto Acompañando En este día 188 De protestas Aquí tenemos A la orgullosa Abuelica de Adriana Pues la tía también Susana Bueno aquí ya somos Una gran familia Somos familia Dentro de familia Somos Grandes familias Que aquí nos Reunimos En las vías Porque no Queremos muros No queremos Que la ciudad La aparta ¿Qué pasa? ¿Se nos esconde? Eso de momento Luego ya se le parecerá A la abuela Eso va creciendo ¿Eh? Eso Se nos esconde Adriana ¿Eh? Pero Y bueno Mañana Mañana es festivo En Murcia El 19 de marzo San José Llevan dos días Sin obrar No sabemos Pero claro Aquí nunca se sabe Aquí la presencia policial Es bastante Elevada Bastante numerosa Cada noche Incluso al salir Y no sabemos si Bueno pues Mañana Es decir A partir de las 12 Van a continuar Trabajando En la pasarela En el muro Hasta mañana Maricarmen El caso es que aquí Los vecinos duermen En una situación O intentan dormir En una situación Que no se sabe Si Venga ¿Dónde vais? Aquí en la churrería Ah, fijo Hoy es noche De eso ¿Ah, sí? Sí Hoy es noche De churro De tomar churro con chocolate ¿Y eso por qué? Bueno, yo me he enterado De San José No, de San José La víspera de San José ¿Es típico eso? Claro Toda la vida Es que yo Sí, pero en esas cosas Ya me quedé un poquito Maracote y los puñuelos Y... Mira Maracote y los puñuelos Yo A mí, ¿sabes qué? Me encantaba Y me encanta El día de la Pascua de la Mona Que se celebra en Barcelona Es festivo Claro Aquí también Sí, pero yo tardé No, ¿el lunes? En algunos pueblos, sí Ah, vale En la capital, no En Molina sí Se celebra en la mona En Anchera también En Anchera No diríamos que comer la mona Pues, claro Se nos ha olvidado Encender esto Dar las luces No Pues allí El día de la mona Me encanta Porque más allí La mona es chocolate Claro Y eso ya Me hemos... Con huevo Con huevo Exactamente La mona con huevo Que la regalan Los padrinos A los ahijados La policía La policía Ya quiere Ladearse Que ya considera Que se ha acabado La fiesta Venga Aquí estamos Retransmitiendo Este día 188 Venga, ahora Igual acompaño Yo también Un ratito Igual yo también Acompaño Bueno Venga ¿Dónde está la churrería esa? Ah, vale, vale Sí, sí, sí Ya sé dónde dice Mira Este ya ¿Eh? ¿Quién me dice? ¿Quién? Ya he puesto una sonrisa ¿Quién es churro? Vamos así Así se enfoca Mira, ¿eh? Jesús Pero es que te gustan los churros Le hemos vencido a los churros Pues venga Vamos a comer churros Mira, mira, mira Pues venga, tira Ahora voy yo para allá Ahora voy yo Venga, venga Venga Madre mía La han mencionado los churros Y ya Vamos a la mañana Adiós Carmen ¿Qué mañana? Oño, que estoy diciendo Que no me va a pillar Me ha pillado la primera Cuídate que hace frío, Carmen Sí que hace frío Mira, me he traído la manta Eso sí que es verdad Demasiado estamos aguantando Hoy cuidado, hoy Sí, hoy sí Y aquí aguantando 188 días Sí, señor Sí que es verdad Tremendo Anda, que a mí me van a llevar bien Yo dije Yo dije Antes de Navidad Que teníamos que montar Una peña huertana aquí O sea, una barraca La barraca del muro Vale Mira, o sea Al final Sí, señor Sí, señor Y que vamos Y que vamos Por las barracas Vamos a llegar Vamos a llegar Pero la fiesta Pero la época viene Al pesebre de las vacas ¿Qué pesebre de las vacas? Ahí está Allá arriba En la pasarela En la pasarela Hay que venir por la noche Para que se vea mejor El pesebre de las vacas Dice Parece un comedor de las vacas Un comedor de las vacas De las cabras Es que no lo ve Totalmente Cosas más feas han puesto Madre mía Más feas, más horrible La haya puesto Quien la haya puesto Quien la haya hecho Quien la haya hecho Eso es feísimo Eso es Es feísimo Está horrible Yo creo que Carmen Lo dice bien claro Carmen Dile otra vez Feísimo y horrible ¿Eh? Yo creo que Carmen lo dice El comedero Ese que le echan el pienso A los A los ganados Ahí está Sí, sí, sí Es que no me escondo Para decirlo Es que no lo ve Una asquerosidad Hablando Carmen Con Andrés Que ya me diréis a mí Luego Están haciendo Un plan de De accesibilidad municipal En el ayuntamiento Me podéis decir Ese plan de accesibilidad municipal Si poner muros Poner pasarelas Eso es añadir Accesibilidad Al municipio Porque cuando El ascensor falle ¿Qué? Luego No es lo mismo Un ascensor Cuando funcione Uno que no es lo mismo Un ascensor que cruzar la calle ¿Eh? Saludos Mari Otra que cuando el ascensor falle ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con Andrés? Por ejemplo Luego La pasarela esa Esa pasarela Esa pasarela Ya hay imágenes De otros lugares Que cuando llueve Se queda asquerosísimo Por no hablar Que está encima De una acequia Y que es muy probable Que esa pasarela Pues Provoque Daños Graves daños Porque la altura La altura que tiene Impresiona Una caída Un derrumbe Saludos Charo Ahora Antes en directo Y ahora aquí Saludos Charo Es que Es o no es para luchar La gente Que presuma De patrullismo murciano ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo le he hecho de menos Patrullismo ¿Dónde estás? Es decir Divide en tu ciudad ¿Y tú dónde estás? ¿Dónde estás? A mí hay veces Que me dicen A mí hay veces Que me dicen Cecilio Que tengáis suerte Vamos a ver ¿Que tengáis suerte? ¿Suerte? ¿De qué? ¿Esto que es una lotería? ¿Y me lo dice a mí? Porque la verdad Pero si yo puedo Si yo estoy implicado Como puede estar Cualquiera de las personas Que me lo dicen Porque son personas De los otros barrios ¿Cómo que tengas suerte? Que tengas suerte tú también Es que el muro Es algo Solamente para unos El muro es para todos Suerte Y el problema es Que no le puedo decir A estas personas Porque además me lo dicen Como la intención Me dicen que tenga suerte Y me lo dicen Como la intención Pero suerte no Esto no es cuestión De suerte Esto es cuestión De dignidad Esto es cuestión De luchar Esto es cuestión De luchar Tener una ciudad Partida Es una vergüenza Es una vergüenza En el 2018 Y luego Lo que sí también Habrá partido Es Que habrán Personas que lucharon Y personas que no lucharon Tú puedes decidir Ser de las personas Que lucharon O de las personas Que no lucharon Podrán ganar Podrán derrotarte Pero si no luchas Te has derrotado A ti mismo Te has derrotado A ti misma No luchar Es la peor derrota Es la derrota De la persona Que luego le costará Volver a mirarse A la cara A menos que sea Una persona sin vergüenza Que esté encantada De conocerse Con ciertos rasgos Narcisistas Que estará Deseando verse Pero aquí Hay que hablar claro Sí, sí Hay que hablar claro El muro parte de la ciudad Pero el muro también divide A la gente Que lucha De la gente Que no lucha De la gente Que vence A la gente A la gente Que ni siquiera Luchó Ni acompañó A los vencedores O si Se derrota De la gente Derrotada A la gente Que se derrotó A sí mismo Que se derrotó A sí misma La peor derrota Es la que tienes Contigo Esa es la peor derrota Esa Lo estoy mostrando aquí Pero me cuesta Mirar la pantalla Miro los comentarios Lo muestro Para que se vea Un poco Este Esta desgracia Ahora mismo Se puede comprobar Lo fácil que es Cruzar la calle Si no hubiera paso a nivel Porque la barrera Está en su vida Se puede comprobar Lo grave que es Si hubiera muro Y hubiese que cruzar La pasarela Se puede comprobar Todo eso 30 años Para que la gente Pudiera cruzar libremente Esta calle 30 años De lucha Para que pongan un muro 30 años Para que pueda pasar esto Que llegas un coche Y cruzas la calle Que las personas Pues como estas Que acaban de cruzar Así Y no tienen que esperar Trenes No tienen que esperar Que aquí Cuando Paran los trenes O sea Cuando pasan los trenes Se detiene la gente Se detienen los coches Aumenta muchísimo La contaminación Tienes que estar esperando Con todo La contaminación Que están echando Los coches Y ahí pues 3, 4, 5, 10, 15 minutos Lo que sea Y encima Ahora Además ahora Quita El paso a nivel Que ya es una desgracia Y ponen un muro Y te pone A la gente Una pasarela Pues habrá personas Habrá personas Que podrán decir Que lucharon Para que eso No hubiera Habrá personas Que podrán decir Que lucharon Y otras que no Buenas Buenas Madre Mariola Buenas ¿Carlos? Sí ¿Carlos? No, digo yo Para Por si me equivoco De los nombres Que ya me lo voy aprendiendo Carlos, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? Yo José María José María, ¿eh? Me equivocaba Yo José María Carlos, digo Me estoy equivocando ¿No? Eso es ¿Verdad? Es que me dice Yo sabía Por eso he hecho así Un gesto así Con cuidado Con cuidado No, no Pues me lo quiero aprender Me lo quiero aprender Porque capaz Estoy aquí todos los días Y Mariola Pues no es El Mariolo Me han dicho ¡Mariolo! ¡Hola! ¡Esa es buena! La tarde me han dicho ¡Esa es buena! Claro, José Mariolo El Mariolo Tienes, claro, claro La Mariola y el Mariolo No, no, hostia Mariola Cuidado ¿Eh? No, hostia La Mariola Mucho luchador aquí Estoy comentando aquí Que llegará el momento Que tanto se pone el muro Como si no El muro Aparte de dividir la ciudad Divide entre los que lucharon Y los que no lucharon Sí, claro Claro Claro, evidentemente Que una cosa es que nos derroten Por luchar Y otra cosa es derrotarse a sí mismo Por no haber luchado Eso es lo peor Eso es peor, ¿eh? Porque eso al final Te crea frustración Sí, porque Nosotros al fin y al cabo Lo habremos intentado Podríamos decir Lo hemos intentado Ahí está Lo que pasa es que Lo hemos conseguido Vale Yo lo que pienso luego Es que si esto se Porque esto, bueno Esto está aquí Y no sabemos cómo va a terminar Pero me refiero Que si La gente que luego tenga que subir Y bajar Y, o sea Y ver esta barbaridad Que están haciendo aquí Luego serán los primeros Que se quejen Los que no han luchado nada Y eso es lo triste al final Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Nosotros haremos lo que Lo que podamos hacer Y más Por lo que es oportuno Luchar hasta el final Y hasta Sí Ni más ni menos Y lo que no nos podrán quitar es Lo que no nos podrán quitar es Todo esto No, la dignidad Y luego Toda la solidaridad Que hemos aprendido aquí Nos hemos hecho más filántropos Eso sí ¿Sí o no? Sí, claro Uno ve la tele Y le coge asco a la humanidad Y en cambio está aquí Y dice Pues si la gente que piensa Es diferente a mí Es maja Si la gente que está mirada Es maja Bueno Mariela José María Bueno, pues nada Vamos a cortar Y mañana 189 días Vaya Madre mía Yo dije Ya sé Una barraca Sí Antes de Navidad Y me llamaban exagerado Y fíjate No, no, sí Podríamos tener No, no, claro Pues todavía se podría hacer La barbacoa está arriba ya puesta Se podría hacer Arriba ya tenemos puesta la barbacoa Sí, sí, vamos Pero tú también ¿Qué me dices? Perfectamente se puede hacer ¿Por qué lo viste cuando la pusieron con la grúa? Cuatro cables Lo estaba viendo en casa Que lo estaba reta midiendo Miguel Canario Canario Nosotros estábamos aquí Es que Yo no pude Lloraba O sea Fue terrible Aquí hubo tensión Hubo tensión Porque una Vamos Fue terrible Indignación Increíble Increíble Y está ahí delante Yo Yo miro Y la vista se me la vea Automáticamente Porque es que Es indignante Es indignante Escuchamos Lo que tú deberías de pintar Que tú vives aquí Yo no pinto ni en el taller Ahí, ahí Bueno Pues eso es lo que hay Ah, has visto lo que hay Se ríe Y se ríe Y se ríe No, ha sido Y se ríe No se ha visto en la cámara Pero no se ha podido escuchar No, se ha escuchado perfectamente Y Un vecino que vive aquí Que le ha dicho que Que tú O sea Que pinta bastante Pues que Bueno, nosotros vivimos al otro lado Nosotros no vivimos aquí en Santiago del Mayor Pero vivimos en el barrio del Carmen Y vivimos Yo vivo Vamos, vivimos justo delante Y nos pasa el tren Delante O sea que Sí, sí Y bueno Y nosotros venimos a Santiago del Mayor Mi hijo tiene aquí muchos amigos Entonces que Es que Te coartan la libertad totalmente La gente no se imagina lo que le di Enfrente de un muro, ¿eh? No Y se lo puede imaginar fácilmente Es cuestión de dar un paseo Claro Por al lado de la autovía Claro Correcto ¿En serio? Es el mismo sistema Lo mismo Lo mismo Te vas por ahí con la orillica de San Andrés Andando Y ves el muro de la autovía Y dices Joder, esto es lo que En serio, ¿eh? Esto es lo que me espera Es así Yo te lo digo A mí lo que me motivó venir aquí fue eso Ver ese terrible muro Bueno, José María Mariola Vamos a despedirnos Y mañana a 189 días Venga, y ahora Estar ahí A mi hermano Le han dicho Come churros con chocolate Pues ya podéis imaginar Dónde está A Jesús A mi hermano Pues le han dicho Come churros con chocolate Pues ya sabe dónde está Así que Ahora para allá que voy Claro Bueno Venga Hasta luego Bueno, pues nos despedimos hasta mañana, ¿vale? Aquí Nos despedimos con esta imagen Bueno, la ambulancia Es que es Cuanto más lo piensa Es más indignante Esta escena Esta escena de que pasen Los vehículos tranquilamente Ahora que están subidas las barreras Esto dentro de un tiempo Será Historia Será historia Si no se lucha Si se lucha, sí Si se lucha Se logra Bueno, pues Nos vemos mañana Nos podrán quitar Nos podrán quitar De todo Pero la dignidad jamás La dignidad No nos la podrán quitar jamás Una abrazada A tu ton Hasta mañana Fins demà Ya no Gracias por ver el video.